Hoy seguiremos los últimos instantes de la vida del que pudo ser un gran rey para Israel pero no lo fue. Capítulo 66. La muerte de Saúl. Otra vez se declaró la guerra entre Israel y los filisteos. Saúl reunió sus fuerzas al pie del monte Gilboa donde Gedeón con sus 300 hombres había derrotado a los madianitas. Tristemente, mientras el juez había salido a pelear fortalecido por su fe en el poderoso dios de Jacob, Saúl se sentía solo e indefenso porque Dios lo había abandonado. Angustiado y obsesionado con David, había descuidado la defensa del reino. Los filisteos habían aprovechado para adentrarse en el país. Así actúa Satanás cuando trabaja sobre un corazón falto de consagración para encender la envidia y la lucha en la iglesia y luego, aprovechándose de la condición dividida en que está el pueblo de Dios, mueve a sus agentes para que labren la ruina de dicho pueblo. Consumido por las dudas, anhelaba tener ayuda y dirección, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim ni por los profetas. Saúl había rechazado el consejo de Samuel, el profeta. Había desterrado a David, el escogido de Dios, y había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Habiendo rechazado al Espíritu, Dios ya no lo podía guiar. Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento. No buscaba el perdón de su pecado o reconciliarse con Dios, sino que quería ser librado de sus enemigos. En su desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. A su siervo les dijo, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. Saúl sabía que esto había sido expresamente prohibido por el Señor, y cualquiera que practicara la comunicación con los muertos sería condenado a muerte. En Endor había una mujer que se había entregado a Satanás para servirle como instrumento de adivinación. Disfrazándose, Saúl salió protegido por las sombras de la noche con solo dos acompañantes para buscar el retiro de la pitonisa. Oscuro es el sendero para el que insiste en hacer su propia voluntad y resiste a la influencia del Espíritu Santo. Dios había soportado mucho tiempo a Saúl, y aunque su rebelión y su oportunidad de arrepentirse, se había adentrado en el reino de Satanás y cortó el último vínculo que lo ataba a su creador. Cuando llegó a Endor, la mujer sospechó que el visitante era Saúl. Aunque iba disfrazado, su elevada estatura y su porte regio, junto a los costosos regalos que llevaba, lo delataban. Ella le dijo que lo que iban a hacer había sido prohibido por Saúl, pero él le aseguró que nada malo le iba a pasar, y le pidió que hiciera venir al difunto Samuel. No fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los malos espíritus. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Saúl quiso saber qué pasaría en la batalla y le preguntó al espíritu que se hizo pasar por Samuel. Mientras éste aún vivía, Saúl había menospreciado su consejo y manifestado resentimiento por sus reproches, pero ahora consideraba que el profeta era su única esperanza. Para comunicarse con el embajador del cielo, recurrió en vano a la mensajera del infierno. El espíritu le dijo al rey que su tiempo había terminado y que al día siguiente estarían muertos él y sus hijos. A través de toda su carrera de rebelión, Saúl había sido halagado y engañado por Satanás. Es tarea del tentador empequeñecer el pecado, hacer el sendero de la transición fácil y agradable, cegar la mente a las advertencias y a las amenazas del Señor. Satanás, por su poder hechicero, había inducido a Saúl a justificarse en desafío de las reprensiones y advertencias de Samuel. Ahora, en su mayor fragilidad, se volvía contra él y le presentaba la enormidad de su pecado y la imposibilidad de esperar perdón. Así lo llevó a la desesperación y a una conciencia atormentada. Paralizado, cayó como muerto y la pitonisa se vio obligada a reanimarlo dándole algo de comer para que no muriera allí mismo. Al día siguiente estaba de vuelta en el campamento. Estaba destruido. Oprimido por el horror, no podía inspirar ánimo a su ejército. Separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mirada del pueblo para que buscara a Dios. Cuando comenzó el combate, Saúl luchó con valor desesperado por su trono y por su reino, pero fue en vano. Tres de sus hijos cayó ante él y los filisteos amenazaban con acabar con todo Israel. Los arqueros apremiaban más y más a Saúl. Herido él mismo, ya no podía pelear ni huir. Le era imposible escapar. Y resuelto a no ser capturado vivo por los filisteos, ordenó a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Cuando el hombre se negó a levantar la mano contra el ungido del Señor, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Su vida había fracasado y cayó sin honor y desesperado porque había opuesto su perversa voluntad a la de Dios. Las noticias de la derrota cundieron por todas partes e infundieron terror a todo Israel. En el campo de batalla yacían todos los cuerpos inertes de los soldados caídos. Allí fueron descubiertos los cuerpos de Saúl y sus hijos y, para hacer aún mayor la humillación, cortaron la cabeza de Saúl y quitaron la armadura del resto de su cuerpo. Como trofeos, fueron enviados al país de los filisterios, donde la cabeza fue fijada en el templo de Dagón y la armadura en el templo de Astarot. Los cuerpos de Saúl y sus hijos fueron arrastrados a la ciudad de Betsán y fueron colgados con cadenas para que los devoraran las aves de rapiña. Entonces, los hombres valientes de Javes de Galahad manifestaron gratitud a Saúl rescatando los cadáveres del rey de los príncipes, dándoles sepultura honorable. Gracias, querido amigo, por haberme acompañado en este triste resumen. No te pierdas el capítulo 67 titulado La magia antigua y moderna.